En este vídeo, te presentamos la mejor música católica de Honduras. Suscríbete para más vídeos musicales. Si tú tienes algo ahí en tu corazón, te invito hermano mío para pedir perdón. Te invito hermano mío para pedir perdón. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Si hay algo en tu vida que te va a destruir, caprichos y rencores, nunca vas a ser feliz. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Jesús es la razón que llena tu corazón, por eso es alabanza, la canto con amor. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Llegando voy a un lugar al que te espera, él te quiere sanar. Ahora sí nos gozaremos Con Jesús del Nazareno Ahora sí nos gozaremos Con Jesús del Nazareno Que resucita a los muertos Cuando están a los enfermos Que resucita a los muertos Cuando están a los enfermos Que libera a los cautivos Y avisa al que está ciego Que libera a los cautivos Y avisa al que está ciego Echa afuera a los demonios Penalizan a gloria al Nazareno Penalizan a gloria al nazareno Tócame, 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 tócame nataleno. Con el grupo de alabanza hoy venimos a animarte, con el grupo de alabanza hoy venimos a animarte. Alza las manos arriba, comencemos a adorarte, alza las manos arriba, comencemos a adorarte. Tócame, 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 tócame nataleno. Su poder está cayendo, ahora mismo está pasando. Su poder está cayendo, ahora mismo está pasando. Acerquémonos ahora, para tocarle su manco. Acerquémonos ahora, para tocarle su manco. Tócame, 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 tócame nataleno. Ahora hermano te invitamos, te busques a Jesucristo, ya no sigas vacilando, ya no sigas vacilando, te sigues esperando. Toca me, toca me, toca me, toca me, toca me, toca me, toca me natalino. Gracias por ver el video. Remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Delegados y catequistas, no dejen de comulgar, que el cuerpo y sangre de Cristo nos ayudan a luchar. El cuerpo y sangre de Cristo nos ayudan a luchar. Remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Ese canto de fiel alabanza, te ayude a seguir. La mesa está preparada, tú tienes que decidir. La mesa está preparada, tú tienes que decidir. ¡Ánimo! Remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Remando, remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Somos miembros de una iglesia, cristianos por natural, católicos cien por ciento, convencidos de la verdad, católicos cien por ciento, convencidos de la verdad, claro. Remando, remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Remando, remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Jesucristo es el pan de vida, de un día bajo del cielo, para llenar corazones de aquellos que son groseros, para llenar corazones de aquellos que son groseros, que bárbaros. Remando, remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Remando, remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. El desánimo y la pereza, son cosas de Satanás, vamos pronto a la Eucaristía, luego vamos a remar. Vamos pronto a la Eucaristía, luego vamos a remar. Remando, 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 remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Remando, remando, remando voy, cada día más y más, si Cristo nos ha llamado, nuevas fuerzas nos darán. Remando, 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 remando voy, cada día más, si Cristo nos darán. David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba Tu hermano te invitaba, ven con nosotros ya, que viva la alegría, tu alma vivirá David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba David aseguraba que Dios con él estaba, por eso se movía y nunca se cansaba David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba Al ritmo de la flauta, también de la guitarra, David, David bailaba y nadie lo paraba David, David, David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba La gente de alegría, muy contentos gritaba, tenemos la presencia que en el mundo buscaba David, David, David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba Ahora el nuevo pueblo, tenemos la luz, David a Dios danzaba, nosotros a Jesús David, 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 David danzaba y muchos se burlaban porque se gozaba Tabi, 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 tabi danzaba Y muchos se burlaban porque se gozaba Tabi, tabi, tabi Ay, mi vida se complica con las cosas de este mundo Pero voy a deshacerme y las cuantas de mejor Ay, mi vida se complica con las cosas de este mundo Pero voy a deshacerme y las cuantas de mejor Me deciste los vicios porque ya mi vida me estaba matando Me deciste el odio porque mi vida estaba sobrando Me deciste el orgullo porque de mi prójimo me estaba olvidando Me deciste la cabilla porque me andaban mal aconsejando Y de lo único, y de lo único, ay, 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 que no me pude deshacer Este es mi Jesús, 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 este es mi Jesús Ay, mi vida se complica con las cosas de este mundo Pero voy a deshacerme y las cuantas de mejor Ay, mi vida se complica con las cosas de este mundo Pero voy a deshacerme y las cuantas de mejor Me deciste los vicios porque ya mi vida me estaba matando Me deciste el odio porque mi vida estaba sobrando Me deciste el orgullo porque de mi prójimo me estaba olvidando Me deciste la cabilla porque me andaban mal aconsejando Y de lo único, y de lo único, ay, 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 que no me pude deshacer Este es mi Jesús, 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 este es mi Jesús Adiós Adiós ¡Gracias! 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 Llegué a la iglesia y no me quería gozar Llegué a la iglesia y no me quería gozar Llegué a la iglesia y no me quería gozar Llegué a la iglesia y no me quería gozar Me daba miedo que muchos se burlaran Me daba miedo que muchos se burlaran Luego me dije, a mí nadie me para Luego me dije, a mí nadie me para Si Cristo está conmigo, ¿quién va contra mí? Si Cristo está conmigo, ¿quién va contra mí? Me gozo y me gozo Yo me gozo para el Señor Me gozo y me gozo Yo me gozo para el Señor Me gozo y me gozo Yo me gozo para el Señor Me gozo y me gozo Yo me gozo para el Señor Aquí se canta, aquí se ora Aquí se canta, aquí se ora Aquí se escucha la palabra de Dios Aquí se escucha la palabra de Dios Me gozo y me gozo Yo me gozo para el Señor Me gozo y me gozo Yo me gozo para el Señor Me gozo y me gozo, y me gozo para el señor Me gozo y me gozo, y me gozo para el señor Gózate sin miedo mi hermano, y con ustedes el grupo Bueno, y ahora avanza Desde las rosas Si tú no sientes lo que sentimos nosotros Si tú no sientes lo que sentimos nosotros Llama al Espíritu Santo y moverás a otros Llama al Espíritu Santo y moverás a otros Y me gozo, y me gozo, y me gozo para el señor Me gozo y me gozo, y me gozo para el señor Me gozo y me gozo, y me gozo para el señor Me gozo y me gozo, y me gozo para el señor Aquí se canta, aquí se ora, aquí se canta, aquí se ora Aquí se escucha la palabra de Dios Aquí se escucha la palabra de Dios Y me gozo, y me gozo, y me gozo, y me gozo, yo me gozo para el señor Gózate, 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 gózate Con alegría y sobor No tengamos miedo Si Cristo está con nosotros Bien contra nosotros Este canto lo llevo muy adentro Porque me hablan de los siete sacramentos Este canto lo llevo muy adentro Porque me hablan de los siete sacramentos El primero me salva del abismo Y por eso recibo el bautismo El primero me salva del abismo Y por eso recibo el bautismo Continuamos con la preparación Niños y grandes a la confirmación Continuamos con la preparación Niños y grandes a la confirmación Yo te alabo de noche y de día Porque siempre tomo la Eucaristía Yo te alabo de noche y de día Porque siempre tomo la Eucaristía Los católicos vivimos en continencia Porque el cuarto habla de la penitencia Porque el cuarto habla de la penitencia Este canto lo llevo muy adentro Porque me hablan de los siete sacramentos Este canto lo llevo muy adentro Porque me hablan de los siete sacramentos Nunca piensas que vas a ser eternos Porque existe la unción de los enfermos Nunca piensas que vas a ser eternos Porque existe la unción de los enfermos En el Evangelio Mateo 19.12 Encontramos el sacramento del sacerdote En el Evangelio Mateo 19.12 Encontramos el sacramento del sacerdote Ya no vivas como quiere el demonio Ve muy pronto, realiza tu matrimonio Ya no vivas como quiere el demonio Ve muy pronto, realiza tu matrimonio No vivas como quiere el demonio Sube, 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 sube a la montaña Sube, hermano mío, verás al señor Sube, 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 sube a la montaña Sube, hermano mío, verás al señor Él invita siempre a toda persona A que estén atentos a escuchar su voz Todo aquel que llega, todo aquel que busque Será bendecido por el poder de Dios Sube, 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 sube a la montaña Sube, hermano mío, verás al señor Él está dispuesto a romper cadenas Que te están atando a través del mar Quiere liberarse de toda atadura Caminemos juntos hacia la verdad Sube, 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 sube a la montaña Sube, hermano mío, verás al señor Sube, 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 sube a la montaña Sube, hermano mío, verás al señor Sube, 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 sube a la montaña Sube hermano mío, verás al Señor Sube, 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 sube a la montaña Sube hermano mío, verás al Señor No siento su voz dentro de mi alma Puse de mi parte, liberado soy Amo a mis hermanos sin hipocresía El amor de Cristo creo en mi Señor Sube, 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 sube a la montaña Sube hermano mío, verás al Señor Sube, 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 sube a la montaña Sube hermano mío, verás al Señor Si estás dispuesto a cambiar tu vida Lucha con frecuencia, pronto llegarás Sube a la montaña, pase lo que pase Sin lugar a dudas, Él te esperará Sube, 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 sube a la montaña Sube hermano mío, verás al Señor Sube, 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 sube a la montaña Sube hermano mío, verás al Señor Desde las rosas, con sabor Sube, 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 sube a la montaña Gracias por haber escuchado la mejor música católica de Honduras Te invitamos que te suscribas aquí en este canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!